que tal mis amigos en esta ocasión les voy a traer para el amigo que me toque que carrete que carrete yo uso para pescar antes que todo quiero agradecerle a todos los que están suscribiendo a mi canal y espero que les haya gustando y que lo sigan compartiendo ok gracias aquí les voy a enseñar primero yo sé este este carrete este fue el primer carrete que yo usaba yo para pescar el amigo me preguntó que qué carrete es bueno para pescar cualquier carrete es bueno ya depende si tú quieres comprar uno de marca que es un poco más carito esto lo compré y venía con todo y la caña pero igual es bueno no digo que es malo porque me ha servido para pescar la diferencia de este y este que este es el que cuando estamos pescando tiene uno que aflojarle el enfrente que por si pica el pescado no salga y entonces yo de este te lo utilizo un veces pero ahora utilizo más este a ver si alcanza a ver ahí bien esta es de la marca pen ok es un carrete 6.000 si si mire le cabe de línea y le pones línea de monofilamento de 15 libras le caben 300 335 yardas si le pones de 15 libras pero si le pones línea trenzada de 30 libras le caben 490 yardas y si le pones línea de monofilamento de 20 libras le caben 230 yardas y si le pones libras trenzada de 40 libras le caben 390 yardas que en metros son pero en metros serían 200 y si le pones de monofilamento de 25 libras le caben 210 yardas que en metros son 90 190 metros ok y si le pones líneas trenzada de 50 libras le caben 335 yardas aunque hay amigos y entonces era amigo este es el carrete que ahora yo uso la diferencia de este y este para mí para mí es mejor este carrete trae su trae su trae su trono aquí ok sin necesidad de probar de aquí ok ahí sale la línea y tú con este cuando ya el pescado picó y va a llevar la línea ok a ver si alcanza a ver bien ahí si el pescado ya picó está jalando tu línea ok le das vuelta si el freno ok ahí está el pescado hay que dar cuenta que el pescado ya está picando ok espero que se vea bien entonces con el pescado ya va jalando tú aquí le das vuelta y sube solito el freno porque si no con este a diferencia de este acuérdate que si va al pescado picando duro y está tu freno en este si le aflojaste aquí el freno cuando pica el pescado tienes que agarrarle aquí ok ya tú mismo lo vas enredando poco a poco como quieras para ir peleando con el pescado porque tú sabes si le aprietas mucho te puede reventar la línea ok lo que yo estoy usando aquí línea de 50 libras aquí en este y también en este amigos pero para mí me gusta bastante este carrete es un 6000 de la marca PEN por la ventaja que trae esto aquí no tengo que aflojarle como ahorita como ahorita está apretado ok está apretado y aflojo sale la línea ok fíjese el pescado ya está picando ahí el pescado hágale cuenta está picando entonces agarro le doy vuelta y subo el freno ok espero que se alcance a ver bien ok bajo el freno subo una como una vuelta una vuelta o vuelta y media y después no va a subir solito ok entonces ya ok mis amigos es para amigos si el amigo que me dijo que el carrete yo uso yo uso bastante este pero cualquier carrete las posibilidades que uno tenga para comprar si te gusta este o este todos te van te van a servir simplemente con que tengas tu línea un poco resistente yo aquí uso un línea de 50 50 libras él también tiene libras de 50 libras ok amigos y no olviden suscribirse a mi canal y activar la campanita porque a la vez que suba yo videos ya de aquí para adelante voy a estar subiendo un poco ya más de videos de pesca porque ahorita aquí en el estado que yo vivo está muy bajita la temporada de pescar está como diré están los lagos un poco congelados todavía ok pues ya está componiendo ya vamos a estar subiendo videos ok mis amigos espero que les guste y le den un gran like ok gracias por mirar mis videos y le den un gran like 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 Gracias por ver el video.